En este módulo de capacitación, trataremos las características de un triturador de cono, el cual se usa en la segunda o tercera etapa de reducción de mineral en el circuito de trituración, enseguida de la primera etapa, donde se usa un triturador giratorio o de mandíbulas. En la segunda etapa, el mineral triturado del triturador primario alimenta al triturador secundario, un triturador de cono estándar, donde el mineral sigue triturándose entre un manto giratorio y un revestimiento estacionario de tazón. En la tercera etapa, el mineral triturado del triturador secundario de cono alimenta al triturador terciario, un triturador de cono de cabeza corta. Este módulo explica el principio de operación del triturador de cono y describe en detalle los componentes principales y la contribución de cada uno de ellos a la operación del triturador. Se aprenderá cómo funciona el sistema de accionamiento y se impartirá información sobre el sistema de sellos contra polvo, el control de consumo de energía, el método que se emplea para el ajuste del lado cerrado y del lado abierto, el sistema hidráulico, el sistema de liberación de chatarra y el sistema de lubricación.